La Corporación Cultural Municipal de Villavicencio Corcumbi se complace en darle la bienvenida a su auditorio, Mauricio Dieres Montplesier, que cuenta con una capacidad para 600 personas, otro de nuestros servicios ofrecidos a través de la Biblioteca Germán Arciniegas. Para que ustedes puedan disfrutar con total tranquilidad y seguridad del evento que a continuación presenciarán, queremos hacerles las siguientes recomendaciones. En caso de una emergencia, al costado derecho del auditorio y en la parte posterior de la tarima, se encuentra una salida de emergencia que lo llevará al parqueadero del edificio, el cual será punto de encuentro establecido en el plan de evacuación de la entidad. En la parte externa del auditorio encontrará los baños. Son para su servicio. Ayúdenos a cuidarlos. Está prohibido fumar, consumir alimentos y bebidas dentro del auditorio. Por favor mantener el celular en silencio o en modo vibración durante el evento para evitar incomodar a los demás asistentes. No nos hacemos responsables por la pérdida o daños causados en los bienes de propiedad de los asistentes. Por favor no arrojar basura dentro del auditorio, cuidar la silletería y atender las recomendaciones del personal encargado del auditorio. Este auditorio es para su servicio. Ayúdenos a cuidarlo. Muchas gracias. Corcumbi, 20 años. Trabajando unidos por la cultura.